Estoy aquí Estoy de viaje por Madrid Por estas calles Por donde pisaban mis primeras botas de tacón Escuchando sonidos de guitarra con distorsión Y bebiendo chupitos contigo Qué bonito es el pasado Cuando sabes que ya todo ha pasado Y te ves en aquella jaula Llena de drogas y alcohol Estoy feliz Estoy feliz De viaje por esta ciudad Donde te conocí Cuando soñábamos con ser algo más Y salir de la vulgaridad Tú y yo Tú y yo Vestidos de cuero y charol Qué bonito es el pasado Cuando sabes que ya todo ha pasado Y te ves en aquella jaula Bailando 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 Rock and roll En la puerta del sol Bailando Rock and roll En el Madrid de los australes Poner a Madrid Los domingos por el rastro Recordando Recordando la bobia Lugar de encuentro De toda una generación Llena de color De neón y leopardo Muy trash Muy crazy Y de lujo por un turbo Qué bonito Qué bonito Es el pasado Cuando sabes que ya todo ha pasado Y te ves en aquella jaula Bailando Bailando Rock and roll En la puerta del sol Bailando Rock and roll En el Madrid de los australes Bailando Rock and roll En la puerta del sol Tú y yo Bailando Rock and roll En el Madrid de los australes Oh yeah Oh yeah, chicos Esta letra se me ocurrió hace un año y algo así En Madrid Iba paseando por las calles Y me entró un momento nostálgico de mis En mis 17 años que pasé en aquella ciudad Y por lo tanto está en mi corazón Y allí Empecé a corretear por muchos sitios Y la verdad es que en mi corazón sigue Madrid Y en este momento Me apetecía Dejar esta canción que fluyese a través del computer Y dedicársela a toda mi gente de Madrid Amigos y a todos los madrileños Porque realmente me ha dolido mucho ver como esta ciudad tan querida Ha sido castigada por esta pandemia Así que desde aquí Todo mi amor Os quiero Y como dice una parte de la letra Qué bonito será el pasado cuando todo esto haya pasado Coño ¡Gracias! ¡Gracias!